La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este miércoles garantía económica contra Ariel Taveras García, de 21 años de edad, quien habría sido el conductor de la motocicleta en hecho donde ultimaron a Albert Barcilio Peña y resultó herido de bala José Miguel Beato Mercedes. El abogado Luis Miguel Mercedes se refirió a su salida del tribunal. Bien, el tribunal entendió, así como le habíamos explicado, que Ariel Taveras no tenía una participación en la investigación, ya que así otros elementos probatorios aportados por el Ministerio Público arrojan que este joven fue encañonado por una persona desconocida y que lo obligó a llevarlo a un lugar desconocido y que en el transcurso del camino lo interceptaron policías y también le disparó. Es decir, que esa persona está buscada por, está siendo perseguida por homicidio y tentativa de homicidio también, o golpes y heridas. Que con relación a Ariel, así otros elementos probatorios ya investigados, arrojan de que este joven de manera milagrosa salva la vida, ya que sin saber de que esta persona estaba siendo buscado por un homicidio, le da una bola en el camino, ya es un campo, un lugar muy apartado, y que en los campos la persona entiende de que eso es algo normal. El detenido habría manifestado a los investigadores que solo conducía la motocicleta en la que se desplazaban y Santos Paredes fue la persona que disparó contra el oxiso y el lesionado. ¿Te declara nuevamente inocente? Claro, claro que soy inocente. ¿Siente que te utilizaron? Él fue quien me utilizó, tipo. ¿Tú no lo conocías? Nunca he visto. ¿Qué decir entonces de los medios para defenderte? ¿Cómo así? ¿Qué decir luego de tu libertad ahora? No, dale, gracias a Dios, y sé que se hizo justicia, se hizo justicia. Este hecho también se vincula a Juan Carlos Santos Paredes, alias Caleca, siendo este activamente buscado por las autoridades policiales, quienes le consideran altamente peligroso y que está fuertemente armado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.